Te llevo a pasear, mentira, si te llevo a pasear Listo, vamos a salir, pero ¿dónde está? La voy a sorprender, pero antes voy a dejar mis cosas y a ver qué pasa Una flor para otra flor Tú ya sabes, tú eres mi angelito de la guardia ¿Dónde te has ido? Y a veces si me dejas Perdón, esto era para ti Lo siento, no fue mi intención Que me pongo nervioso Adiós Dos horas después ¡No! ¡Otra vez no! ¡Ay, Dios mío! Eso me pasa por Gil Cada año me pasa lo mismo, no la sé hacer ¡No! Hay destinos peores que la muerte Tengo la pena Tengo la pena